5, 4, 3, 2 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien Porque yo estoy... ¡Uff! Pero esperen un momento ¡Ya es Navidad! Bueno y ahora bien Espero que estén muy bien Que estén excelente Porque yo estoy bien emocionado Porque me acabo de chingar unas carnitas asadas con unas salchichas Hoy es un día muy especial Porque es 24 de Diciembre Y mañana va a ser 25 Y después 26, 27, 28 y 29 Quiero agradecerles a todos por el gran apoyo Que me han estado dando en el canal Con sus likes, con sus comentarios Con sus ánimos Y todo ese apoyo Todo, todo, todo eso Lo agradezco de todo, todo corazón Y quiero decirles a todos Una feliz Navidad Con todos sus seres queridos Con sus compitas Con su novia Con lo que traigan de lonche Y probablemente Algunos no vean este día Como un día muy especial Así que ¡Uy! ¡Qué chiste! ¡Uy! ¡Es Navidad! Pero aquellas personas recuerden Eh... Pues recuerden ¡No están grich! Y bueno quiero decirles a todos Feliz Navidad Próspero Año Nuevo Y todas esas madres También antes de acabar Y aprovechando este anuncio Quiero decirles que se vienen Y espero que se vengan buenas cosas Estoy empezando a subir nuevos videos Bueno, no, sino que a crearlos También se vienen de los trapitos Y varias series que estoy haciendo En el canal de Topsy Que espero que les guste Espero que se les estén pasando bien Con todas las ganas Soy MoxDox Y... ¡Feliz Navidad! ¡Y coman sabroso! Y suscríbete también Y dale like ¡yuah! ¡Suscríbete al canal!